Cuando quise pintar con un pincel toda tu hermosura Se salieron los pelos del pincel, se secó la pintura Cuando estaba escribiendo para ti una prosa distinta Solo cuatro palabras escribí y se acabó la tinta La tinta Cuando quise besarte estornudé Por prenderte un cigarrillo me incendié Y me entraron basuritas en los ojos cuando te miré Y me entraron basuritas en los ojos cuando te miré